Estimadas y estimados mexicanos en Francia y en el Principado de Mónaco, los invito a que nos acompañen a la ceremonia del Grito de la Independencia el próximo 15 de septiembre a las 23 horas, así como al mensaje que dirigiré a la comunidad mexicana en Francia y en Mónaco y que transmitiremos antes del Grito, es decir, a las 13 horas, a través de nuestras redes sociales. ¡Los esperamos!